¿Por fin despertaste? Nos volvemos a ver. ¿Acaso no te da gusto? Bienvenido a mi casa. No es tan linda como la tuya, pero es mi casa. Lo único que tengo. Lo único que me dejaron. A veces cuando tengo un mal día, vienen recuerdos a mi cabeza. Cosas de las que no me quiero acordar. Como cuando me perseguías con la policía. Como cuando me llevaron a ese tribunal, ¿te acuerdas? Y me dijeron que no podía estar con la mujer que amo. Que no me podía acercar a la única mujer que he amado en toda mi vida. Hace años que espero este momento. Ahora yo voy a ocupar mi lugar. Que es al lado de la mujer que amo. Tú no vuelves a casa. Y yo esta noche duermo con Pilar. Hay una cosa que tienes que saber. Nadie entra a esta casa. Dicen que aquí penas. No saben que soy yo el que entro y salgo sin que nadie me vea. Buena suerte. Dicen que ir. Música No, no, no. No, papá, dile algo, por favor, córtala. Nunca me he metido en la pelea entre hermanas. Bueno, a lo mejor ese es el problema. A lo mejor es hora de meterse, fíjate. Pues bolete, mi hijita, ya. Señorita Ignacia, llegó su invitada. Pasa. Papá, él es Hugo. Al fin lo puedes conocer. Así que este es tu nuevo programa. Mucho gusto. Hola. Y él es mi papá, Renato. Ah. Gracias. Don Renato, ¿cómo estás? Hugo Acosta. Encantado. Me han hablado mucho de usted. En cambio de usted no me han dicho ni una sola palabra. Ah. Bueno, ya. Y ahora te lo puedo conocer. Le traje esto. Es nada, no le hagas. Bien, va. Mi favorito. Escúchame bien, Carola. No me pienso mover de aquí hasta que me abras la puerta por la misma cresta. Ya, pues, Carola. Bien, 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 bien. Pero, papá, usted sabe lo importante que era Hugo para Carola, la relación que ellos dos tenían. ¿Le vio la cara que tenía abajo cuando supo que Hugo murió? Mi hermana es capaz de cometer cualquier brutalidad ahí adentro, papá. Ay, que va a estar sola, que va a llorar, como todo el mundo. Mejor apurate, ordena tus cosas para estar listo. ¿Qué vamos a hacer, viejito? ¿A dónde nos vamos a ir? Don Renato. Don Renato. ¿Sabe que la señora Ignacia dice que, si por favor, puede bajar? Porque abajo hay alguien que... Ay, vaya, por favor. Hermana, por favor, perdóname. Te juro que nunca más te voy a dejar sola, te lo prometo. Y, mira, puedes estar tranquila porque Hugo no se va a volver a acercar a ti. Hugo está muerto. Ya no tenemos que preocuparnos más por ese tipo. Solamente tenemos que preocuparnos de ti y de tu rehabilitación. Te prometo que todo va a estar bien y yo voy a estar contigo. Nunca más te voy a dejar sola, hermana. Nunca. Necesito que me ayudes. No puedo dar esta noticia sola. No te entiendo. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Yo la llamé. Supongo que tiene derecho a saber lo que pasó conmigo, ¿verdad? ¡Llegué! ¡Niños! ¡Vengan a ayudarme! Ya, pues, ¿qué quedamos? Apaguen el computador o la televisión y dejen ayudarme. ¡Ya, güey! Bueno, vos están ordenando todo esto yo, prometieron que me iban a ayudar. Ahora sí, están bajando. Eso me gusta. Porque yo no puedo... ¿Andrea? ¿Diego? Ay, pero ¿cómo pueden ser tan flocos? No les voy a creer nunca más. ¿Se puede saber por qué me hiciste venir hasta acá? ¿Qué pasa, Renato? ¿Por qué tanto misterio? Se trata de su hijo. De Hugo. ¿De Ismael? ¿Qué le pasa a Ismael? Tuve un accidente. ¿Un accidente? ¿Qué le pasa a Ismael? Está muerto. Ismael murió. ¿Qué le pasa, mamá? Mamá. Mamá. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscando a la mamá. ¿Lo viste? Para la clínica con la tía Rebeca. Todavía no llega. No. Ya, acompáñame que la Karen me lega todo el día porque no la ayudamos a hacer nada. Ya. No quiero ir sola. Cayó desde una azotea. Bueno, tuvo el final que se merecía, ¿no? Gonzalo. ¿Cómo se te ocurre decirle algo así? ¿No te das cuenta que es su madre? Es una madre que abandona a sus hijos. Es una madre que no sabe querer. Dígale, Ismael. Dígale que a usted nunca le importó Ismael. Basta. No le hables así. Ismael era mi hijo predilecto. ¿Te das cuenta, Renato? Ahora ya no tengo familia. Estoy sola. Eso no es verdad. Todavía le queda un hijo a su hijo mayor. Ese hijo murió para mí. Ya ni siquiera me acuerdo de él. Bueno, yo... No hay nada más que decir, ¿no? Supongo. Permiso. Papá, déjela. Trata sube. Esto es demasiado para mí. Sí, sí. Ven, te acompaño. Vamos a la escritura. ¡Abel! ¿Es cierto lo que dijo? ¿Es cierto que Ismael era su preferido? ¿Me está llorando? ¿Por qué? Lo quería. Era lo único que usted quería. ¿Por qué? Él se lanzó al vacío por su cuenta. Él se lanzó al vacío por su cuenta. Supongo que... no quería entregarse. Seguramente prefirió la muerte a entregarse. Él es... Él era el más parecido a mí. Él era el más parecido a mí. Él era el más parecido a mí. Jugando a la familia. Yo no sirvo para eso. ¿Vas a trabajar con la señora Pilar? Sí. Ya me dijo que... que necesitaba que le ayudara con la cita a Rebeca cuando le dieron de alta del hospital. ¿Y a ti qué te parece la idea? ¿A mí? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Sí, yo creo que es bueno porque así puedo salir de esta casa. Claro. Claro, estupendo. Y así no ves nunca más, Benjamín. Yo traté de que eso no pasara, pero... nada de eso pasó. Igual yo estaba pensando que... que sería bueno que me compraran algunas pilsas, no sé, pues para mi trabajo nuevo. Reggio. Así te gastas la poca plata que juntaste. Estupendo. Pero no, pues Yolanda. Ve que la niña está tratando de levantar cabezas, de verse bonita, ¿sabes qué? Vamos, yo le compro algo, vamos, vamos. ¿Y tú? ¿De dónde vas a sacar la plata? Necesito un avance de 50 mil pesos para comprarle ropa a mi sobrina. ¿Por qué? Muchas gracias. Ya vemos si te habrá dado una vuelta para ver que lo compre allá. Para que usted esté contenta, está alegre, una niñita tan linda. Vaya, tío, por favor, cambie el tema. ¿Ya? Ahí está. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, va a quedar pilladoso. Buenas noches. Buenas noches. Se durmió hace poco. Y usted debería ir a su casa a hacer lo mismo. No me atrevo a dejarla sola, no puedo. Señora, lo que usted está viviendo es un largo camino. Yo le recomiendo que no se agote ahora, porque va a tener que guardar muchas fuerzas para el futuro. No me importa. No me importa lo que digan los médicos ni los exámenes. Yo tengo fe. Yo estoy segura que mi hermana se va a levantar de esta cama muy pronto. Estoy segura. No sabes qué hacer, ¿verdad? Estás atrapado, Íñigo. Atrapado por tus sentimientos. Por un lado quieres venganza y por el otro está Pilar, el amor de tu vida. ¿Qué harías si te dijera que ella también tiene que morir? ¿Dónde está tu lealtad, Íñigo? ¿Con nosotros o con ella? ¿Cómo no se ha sabido nada de Javier en todo el día? ¿Y los niños están durmiendo? Ya, acuéstate, Karen, necesitas descansar. Yo voy un rato más a la casa. Ya, chao. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Buenas noches, mi amor. Ricardo. No, no. No, no. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Íñigo, atrapado por tus sentimientos por un lado quieres venganza y por el otro está Pilar el amor de tu vida no esperabas esta sorpresa ¿verdad? vamos a pasar la noche juntos los dos vamos a despertar en esta cama ¿no lo encuentras maravilloso? incluso en la mañana podríamos invitarle a Dieguito y ver una película juntos algo divertido una comedia y reírnos los tres juntos ¿sabes cuántos años que estoy esperando este día? suelta, 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 viejas ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento? no lo vas a echar a perder ¿verdad? por favor no lo echar a perder si te suelto vas a gritar ¿me lo prometes? no 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 ¿pero qué le voy a hacer? yo solo quiero que seamos felices nada más ser felices quiero saber ¿qué fue lo que descubrió Rebeca justo antes del accidente? creo que fue algo grave algo muy grave por algo llamó a la Ignacia y trató de advertirle a Pilar ¿estás seguro que tú no sabes de qué se trata lo que descubrió Rebeca? si la Carola no está apurada por conocer a sus papás biológicos yo sí lo estoy uy, Benjamín ¿qué pretendes hacer? a ver Benjamín Bingo esta es la dirección de la casa de los papás de la Carola no Benjamín tú no no puedes hacer eso no tienes derecho a conocer a esa gente antes que la Carola lo único que quiero es proteger a mi hermana Ignacia saber si estos tipos son una buena o mala influencia para ella ¿y si no qué? a ver ¿le vas a prohibir que nos conozca? ¿dónde está Ismael? ¿ah? ¿dónde mierda estás? porque si estás vivo ¿cómo mierda lo hiciste para escapar de los guardias? ¿cómo?